Déjame Sentada aquí mirando la pared Ahí quedan nuestros nombres con pintura eterna Déjame Tantas veces nos arrepentimos Tantas veces como lo intentamos y volvimos Te lo digo y se me parte el corazón Me quedé con cara de interrogación Y no sé qué esperaste Tardé Tardaste media vida en contestarme Si fueron dos minutos ya es tarde Y para un sí solo hace falta Una palabra, una milésima, un segundo Tarde Tarde Oh Déjame Hay quien construye barcos de una nuez Y sé que este dolor sí tiene pura venda Déjame Tantas veces nos arrepentimos Tantas veces como lo intentamos y volvimos Te lo digo y se me parte el corazón Y la magia del verano caducó Y no sé qué esperaba Y no sé qué esperaba Tarde Tardaste media vida en contestarme Si fueron dos minutos ya es tarde 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 Que para un sí solo hacen falta Tarde Tarde Tardaste media vida en contestarme Si fueron dos minutos ya es tarde 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 Que para un sí solo hacen falta Una palabra, una milésima, un segundo Tarde 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 Gracias por ver el video